Hola amigos, nos encontramos con los muchachos de Stoner, una banda cubana que llega por primera vez a la Argentina. Se van a presentar este viernes y sábado en el festival Rompiendo Cabezas 2 junto a Carajo, Shaila Plan 4. Bueno, esta primera visita se dio primero que todo por la relación que hicimos en Carajo y nosotros en un festival que se llama Patia Grande, que se celebra desde hace tres años, se celebra seguido en Cuba. Que bueno, ahí en ese festival nosotros tocamos e hicimos buena amistad con Carajo. Un concierto un poco caótico, me comentaban recién porque bueno, la gente se puso muy pasional con los carajos. Sí, parece que como la música de ellos les llegó bastante adentro, la música de Carajo tiende a causar ese efecto, pero bueno, no esperábamos que los estresara, los alterara de esa manera y el público se pasó un poquito de control, tuvo que intervenir la policía y por eso no pudieron cantar todos los temas, pero el concierto hasta donde salió, salió bastante genial. ¿Por qué le pusieron justamente el nombre a la banda? ¿Por qué le pusieron justamente el nombre a la banda? La banda es eso, como que romper con los cánones que hay allá en Cuba, con la música, con el rock, entonces éramos como los tonel de Cuba. La gente cuando piensan en Cuba piensan en salsa, huaracha, en rumba y no se imaginan que en Cuba también hay rock y rock bueno, entonces nosotros queremos dar a conocer al mundo esa cara rockera o metalera de Cuba que vale la pena escuchar y sí, es bueno. Hablo con todos los de la banda y puedo decir que ninguno habíamos venido antes, esta es nuestra primera vez y estamos... Están debutando, amigos, la primera vez acá en Argentina. Todo nuevo y por suerte nosotros teníamos muchísimas ganas de venir aquí porque ya habíamos descubierto que el movimiento metalero aquí en Argentina era grande, era bueno y teníamos muchas ganas. Nosotros siempre nos imaginábamos cuándo iremos a Argentina, cuándo conoceremos eso y de casualidad se cumplió y estamos aquí, como no, contentos mucho con las personas que nos han dicho. Esperemos en los conciertos que vayamos a dar, lo vamos a vivir en carne propia, pero nos han dicho que el público aquí es muy entregado, muy entregado. De acá conocemos a los chicos del carajo, Eruka, Melian, Denny, Clay, en fin, muchas bandas de allá. ¡Viva! 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 Ustedes se presentan el viernes y sábado en el festival Rompiendo Cabezas 2 y, como decíamos hace un rato, el viernes es un día especial, ¿no? También para los argentinos y, bueno, hay cierta familiaridad, ¿no? Con los dos pueblos, así que calculo que para ustedes también. Sí, para nosotros también, porque, bueno, tenemos la experiencia, o sea, sabemos lo que es tocar en un día de suma importancia para el pueblo, como nosotros en nuestro país, que hemos tocado en días así, que se conmemore algo que toque al pueblo. Y sabemos que es un honor que nos hayan permitido tocar un día como ese aquí en el festival. Este viernes y sábado, Rompiendo Cabezas 2, junto a Clay, Plan 4, Shaila y, obviamente, el cierre especial de carajo. Hay que apurarse porque las entradas vuelan y yo les recomiendo que vayan desde tempranito, así pueden ver a Stoner. ¿A qué hora estaría tocando Stoner? Sí, media. Siete y media de la tarde, entonces, ya saben. Bueno, amigos, pasaba entonces Stoner acá en la web de Rock and Pop.